5 preguntas que no te atreves a hacer en voz alta. En el video de hoy veremos 5 preguntas que seguro te hiciste y no te animabas a decirlas en voz alta por absurdas que parezcan. Aunque sí que son dudas existenciales. Antes de comenzar, no olvides dejarnos un like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, empecemos. ¿Por qué vemos la luna cuando es de día? Recordemos que la luna no tiene luz propia y cuenta con varias fases. Durante el periodo de luna llena esta solo se encuentra en posición totalmente opuesta al sol, y en su momento máximo, resulta imposible de ver la estrella y el satélite a la misma vez en el cielo. Esto sucede ya que, al entrar en fase menguante, la luna comienza a aparecer por el horizonte cada vez más tarde, y por esa razón vemos la luna en la madrugada y por la mañana. ¿Por qué el cielo es azul? El color del cielo se debe a la dispersión de Raylit, es decir, la dispersión de la luz visible. Esto sucede cuando la luz viaja por los sólidos y fluidos transparentes, aunque se ve con mayor frecuencia en los gases. Por lo tanto, la dispersión de la luz solar sobre la atmósfera es la principal razón de que el cielo se vea azul. En tal sentido, la luz azul posee una longitud de onda más corta, por lo que se dispersa más que las luces rojas y amarillas, dándonos así la impresión de que todo el cielo es azul. ¿Por qué las nubes oscurecen antes de empezar a llover? La verdad es que las nubes no están formadas por vapor de agua, sino por partículas de agua transparente que absorben la luz y la reflejan, por lo que adquieren su color blanco característico. Ahora, ¿qué pasa cuando va a llover? Bueno, si bien las gotas de agua reflejan la luz que reciben, en el caso de que la nube esté muy densa, es decir, muy cargada de agua, la luz no puede atravesarlas y por lo tanto, la vemos de un color oscuro. Básicamente, podemos afirmar que las nubes son negras porque su densidad no permite que la luz las atraviese. ¿Por qué febrero tiene 28 días? Aquí tenemos que remontarnos al calendario romano, el cual tenía 10 meses y solo 304 días. Los romanos no contaban los 61 días de invierno ya que no los necesitaban para trabajar en el campo. Por lo tanto, estos dos meses se introdujeron en el siglo VIII a.C. con el objetivo de llegar a los 355 días al año. Sin embargo, para ello necesitaban que uno de esos meses tuviera 28 días. Y bueno, le tocó al último en aterrizar. Cada determinado tiempo, se ajustaba el calendario con un mes extra de 27 días, al cual llamaban Mercedonius. Finalmente, Julio César terminó introduciendo el calendario egipcio de 365 días. Para hacerlo aún más preciso, se agregó un día cada cuatro años después del 24 de febrero, el cual era el sexto día anterior a las calendas de marzo. Este día se contaba dos veces, por lo que lo llamaban Bis Sextus, o como lo conocemos hoy, Bisiesto. ¿Por qué las galletitas se ponen blandas y el pan se pone duro? La respuesta a esta pregunta es bastante simple. Las galletitas contienen más azúcar y sal que el pan, de manera que la galletita absorbe más humedad del ambiente, y su textura densa ayuda a mantenerla. El pan en cambio tiene menos azúcar y sal, y además una estructura más abierta, por lo tanto, no absorbe humedad, sino que la pierde. ¡Qué curioso! Ah, y por cierto, poner el pan en la nevera no detiene este proceso. Como siempre, si te gustó el video no olvides dejar un like, suscribirte y dejarnos un comentario con la pregunta que quisieras resolver. Hasta la próxima.